Avanzo y escribo, decido un camino, las ganas que quedan se marchan con vos. Se apaga el deseo, ya no me entreveo, y hablar es lo que se me va mejor. Con los ojos no te veo, sé que se me viene el mareo, es entonces cuando quiero salir a caminar. Con los ojos no te veo, sé que se me viene el mareo, es entonces cuando quiero salir a caminar. Con los ojos no te veo, sé que se me viene el mareo, es entonces cuando quiero salir a caminar. El aire me ciega, hay vidrio en la arena, ya no me da pena dejarte un adiós. Así son las cosas, amargas borrosas, son fotos veladas de un tiempo mejor. Con los ojos no te veo, sé que se me viene el mareo, es entonces cuando quiero salir a caminar. Con los ojos no te veo, sé que se me viene el mareo, es entonces cuando quiero salir a caminar. Con los ojos no te veo, sé que se me viene el mareo, es entonces cuando quiero salir a caminar. Con los ojos no te veo, sé que se me viene el mareo, es entonces cuando quiero salir a caminar. ¡Gracias!